Música Música Si yo me muero, y si no te veo, y si ya te extraño, a por más cuidado, y a drogarse me voy a preguntar, un par de dados apareciendo a mí. Música y borrarme al cual no hay nada igual Y a probar eso me da un par al mar de trabos y avanciándome y de una paz ya fue roto voy a flor y si estás contigo juntos en cualquier lugar a mí ya no me importaría contigo lo hago igual y si fuese una que está en batalla a mí ya no me importaría contigo lo hago igual y si fuese una que está en batalla y si fuese una que está en batalla y si fuese una que está en batalla Gracias.